¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Soy Emi, un vídeo más Mi segundo vídeo Con mi gran amigo Hippo Que está aquí, recortando el mapita Sé que no, es mi amante Realmente es mi amante No se lo digáis a mi novia Que como dije en el segundo mapa En el primer capítulo, perdón, tengo novia Y bueno Estamos en el mundo de los frasquitos Un frasquito lleno de bosca Mira Adrien Que yo, te lo he dicho, que eso no es bosca, eso es agua Es bosca tío Y yo no hay problema que tú seas arcohólico tío Lo sé, tengo que ir, rehabilitación Y bueno señores Vamos al lío Hemos quitado todas las hierbecitas de aquí Hemos plantado los arbolitos Y he encontrado hierro En el primer capítulo Que estará en el canar de Hippo Al final cuando nos estábamos decidiendo Encontré hierro Y bueno Y bueno ya que este es tu primer vídeo aquí en el canal Bueno pues ya puedes aprovechar Y repetir todo un poquito Por si la gente no quiere volver allí Y explicar un poquito tu vida Cómo te llamas Cómo quieres que te llamen Tus proyectos para el futuro y demás Bueno Sí, es verdad que lo dije Gracias Hippo Lo dije en el primer capítulo Que os iba a explicar un poquito más o menos Qué es lo que iba a hacer en el canal Y bueno Yo Mi pensamiento es No sé Ir diciéndomelo en comentarios Los poquitos que seamos al principio Que No sé Puedo subir Diablo 3 Guild War 2 Minecraft por supuesto LOL LOL voy a subir mucho también Aunque no queráis lo voy a subir Y bueno Yo también quiero Mi canal quiero también que sea Un poquito Cooperativo Con la gente Con la gente que estemos A ver Me explico con Con eso Si por ejemplo Subo LOL Y ahí Imaginaos que somos 10 Pues si esos 10 tienen LOL Pues jugad una partida Entre esos 10 Y subidla Es mi pensamiento No sé si lo que me diréis Pero es mi pensamiento Minecraft Más de lo mismo Tendré mis vídeos individuales Yo en solitario Pero Pero también quiero vídeos de ese tipo No sé lo que te parece a ti Adri Sí Como vamos Más o menos como lo que estoy haciendo yo Es lo que tú quieres a mí Exactamente Parecido En realidad Yo lo tenía porque Veo vídeos por ahí Y veo que os gusta Sobre todo participar Y ¿Por qué no coño? ¿Por qué no? Hombre no sé A mí por lo menos me gusta la idea Ya te digo He encontrado carbón por cierto Y ten cuidado que al lado tienes un mobo y fauner Eh Si Esto es una Una doña Y no sé No sé lo que os gustará A lo mejor me decís que no Y me suscribo a tu canal Y me suscribo a tu canal Porque no me gustas Tío Y bueno Participa en el canal Porque vale Yo te veo jugar a ti Oh que bien Que divertido Pero A la gente también le gusta jugar ¿Sabes? Yo también quiero verme jugar ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro por eso Pero no Yo no te quería decir Que no hicieras eso Yo lo que te quería decir Que pocos youtubers Hacen eso Es decir Que lo hacen a mejor Cada cierto tiempo Y por ejemplo Yo lo hago Una vez a las Bueno una vez no Lo hago dos veces O tres veces a la semana Lo de jugar con suscriptores Ya Por eso te digo Yo creo que es una buena idea Y espero que tenga buena sensación Emi se hará un twitter Supongo Dejará su skype personal también Aquí para que lo agreguéis Igual que yo Mucha gente dice Por ejemplo Yo que tengo ya casi 5.000 suscriptores La gente dice Que porque tenemos Skypes personales Y los damos Sinceramente Si tuviera uno Uno personal No entraría Al de los suscriptores Porque me daría pereza Y estaría siempre en el personal Porque tendría ahí cosas Y ya en el que Doy en el de youtube Pues tengo lo personal Y los suscriptores Yo Poquito a poco ya os digo Tenía paciencia conmigo al principio Porque no domino Absolutamente nada de youtube Soy completamente virgen Y Poquito a poco Pondré todo Me haré el twitter Me haré Todo lo que haga falta Skype Diré mi skype personal Por supuesto No necesito hacerme otro aparte Para vosotros Ni muchísimo menos Porque a mi me gusta Estar en contacto con ustedes Y eso Un poco más En revés Eh ¿Por qué hay tantos diamantes? No sé Pero ve Haz un horno Ve y haz un horno Y Y quema Funde el hierro Anda Tú sabes papito Tú sabes que a mi me da el amor Bueno Bueno yo pues Ya que estás aquí Cuento un poquito Como nos conocimos Yo creo que no le gustará No le gustará a nadie Igual Igual O lo podemos dejar Para el siguiente capítulo ¿Qué te parece? Mejor que la gente Se enganche A nuestra relación A nuestra relación Vale vale Pues en el próximo capítulo Vamos a Vamos a enterarlo Yo voy a poner esto Y Si te parece Pues lo dejamos aquí Y bueno Tú es tu canal Tú decides Sí Yo creo que sí Yo creo que Capítulos cortitos Son más Más intensos Por lo menos al principio Hasta que yo me habituve Perdonarme Pero Como hay que renderizarlo Y eso No lo domino aún Me perdonáis Y los hacemos más cortitos Al principio ¿Me parece? Exacto Exacto Yo creo que sí Pues nada Nos despedimos aquí ¿no? Sí Un placer como siempre Sí Ya lo sabes que Que Sin ti No No puede hacerse nada De todo esto Eres El maestro de todo Ay que bonito Me dice cosas Me enamoras Eh Buenas chicos Cosa buena Para mi niño Ya tú sabes Tú no sabes Que tú quieres más Bueno Joder Que Eso Espero que le dejéis Su like Que Suscribáis a su canal Este ya Este vídeo ya no va a salir De mi canal Sale en el suyo Sin que yo no sepa Que digo esto Pero bueno Espero que mi like Llega a los suscriptores Y todas esas cosas Y espero que te ayuden mucho Y que tus proyectos En YouTube Y todas esas cosas Pues Llegan a lo más adelante Yo espero que sí Poquito a poco Poquito a poco Y con paciencia Que la mete En fin Que Eso Chavales Que nos vemos Que muchas gracias A los poquitos que estemos Al principio Y a los muchos que vendrán O al menos eso espero Y nada Nos vemos en el tercer capítulo Del mundo botellil Muchas gracias de nuevo Y nos vemos chavales Adiós Adiós